Muy buenas gente, hoy les traigo un nuevo video para el canal Esta vez es otro video de la mesa de reciclaje Ya solo quedan dos Y esta es una de ellas Nos queda armas cuerpo a cuerpo, que es el de este video Y el de otros, que la verdad Es jodido el de otros Lo dejé para el final porque le tengo que dar un poco de tiempo Porque No estoy muy seguro si tengo la guía completa Tengo que revisarla bien Y encima la categoría otros es larga Así que bueno, esta es facilita Armas cuerpo a cuerpo, no hay mucho Que decir, pero hay algunas cosas Que tal vez no todos sepan, así que les va a venir bien Así que bueno, vamos con el video Muy bien, como siempre hago una explicación De los tiers antes del video Antes de la parte práctica o del ejemplo Para que todos sepan, porque aunque lo hagan En cada video, tal vez empiecen por este video Si este es el primer video de la mesa de reciclaje que ven Necesitan una explicación Así que si ya lo vieron, saltensela Tienen la categoría en la parte de abajo En la parte del video Muy bien, que es un tier y como funciona Acá tenemos, al nivel 1 ¿Cuánto experiencia da? Hay diferentes tiers Cada elemento tiene un tier Porque da una cantidad de experiencia Para subir el nivel Y el porcentaje va en relación al tier Y al número necesitado Que va en relación al porcentaje Obtenido de experiencia Por ejemplo Si tenemos un objeto de tier 6 Para subir el nivel al 2 Necesitamos 5 de ese objeto Después en el próximo va a pedir 6 7 Y así va subiendo cada vez más Así que tengan en cuenta que los tiers No son siempre iguales Cada vez piden más experiencia No sé Es muy difícil hacer eso por nivel Porque es muy difícil Comprobarlo De que quería crear una cuenta de 0 Para poder comprobarlo Sería interesante algún día Pero bueno Es casi imposible Y el máximo es hasta tier 15 Que es con un motor De una zona de farmeo Que da mucha experiencia Pero solo mecánica En tier 14 Tenemos en armas de fuego En tier 13 también Pero ahora verán Que en armas cuerpo a cuerpo Está difícil la cosa ¿Por qué? Porque nosotros no somos De guardar armas cuerpo a cuerpo A un T a un golpe Somos más de gastarlas Porque son más comunes Se podría decir Reciclarlas casi no nos da nada ¿Por qué alguien quería reciclar Armas cuerpo a cuerpo? La verdad no sé todavía O sea Hay pocas razones Para reciclar armas cuerpo a cuerpo Especialmente armas cuerpo a cuerpo Al máximo de durabilidad Ahora verán que El video puede que resulte Medio inútil Porque para qué subir Armas cuerpo a cuerpo Tal vez en un futuro sirva Pero ahora mismo No tiene mucha utilidad Así que les recomiendo Que sea la última categoría Que suban Suban todas las demás Y armas cuerpo a cuerpo Al final Así que pasemos A la parte de ¿Qué armas cuerpo a cuerpo? Muy bien Aquí estamos Movi la cámara Para que vean Lo más importante Ya que La lanza Y la hacha Y el pico de piedra No son útiles Son de tier 1 Dan muy poca experiencia Así que nada No les oculto Nada importante La palanca Va a ser nivel 3 Si tier 3 Pueden Pueden usarla Para reciclar Es útil Acá dice Útil para subir de nivel Miren Útil para subir de nivel La palanca Puede ser Pero más o menos El martillo Y el bate improvisado No tanto El martillo Y el remo No es tan importante Porque Al ser tan bajo Y ser objetos raros El remo Puede llegar a ser Pero tampoco es que Consigamos tantos remos Y el martillo Lo vamos a usar Así que ahora No lo gasten No se los desperdicien Directamente No Esto tendría que estar Como un No No lo usen Usenlo en los envíos Del puerto Y para las modificaciones De las armas Así que muy bien Tenemos un montón De datos acá Un montón de datos Primero Podemos observar Que el tier más alto Es el tier 6 Es bastante pobre A ver ¿Cómo podemos interpretar esto? Podemos interpretarlo De forma que son Armas cuerpo a cuerpo Y no armas de fuego Y las armas de fuego Son mucho más importantes Y por su grado de importancia Aumenta su tier Eso supongo Que es la perspectiva De Kefir Ustedes Lo decidirán Por su propia decisión Si piensan Que es por algo más O lo que sea Dejen en los comentarios Si tienen alguna idea Porque es muy triste Que el máximo tier Sea 6 Es muy difícil Subir a más cuerpo a cuerpo Porque hay que poner Cada 10 minutos Y son armas O sea Katanas La katana Miren Lo mejor de todo Es el machete La sierra La katana Y el palo de golf Quiero que me digan ¿Cuántos de ustedes Sabían que el palo de golf Era el tier más alto Junto con El machete Sierra y la katana Dejen en los comentarios A ver quién Sabía Antes de ver este video Que el palo de golf Era lo que daba Más experiencia Junto con las otras 3 Después tenemos El pico El hacha de hierro La tubería Son tier 5 El aplastacráneos La pala El palo de hockey Tabla con clavos Señora de tránsito Y cuchillo y carnicero Son tier 4 Bueno Ahí ya empezamos a bajar Y ya de tier 3 Para abajo No es tan importante Quién va a meter Un bate improvisado Así que bueno A ver ¿Qué detalles Tienen que tener en cuenta Antes de reciclar? Antes ¿Qué es arma? No la necesiten Casi instruida Para una modificación El machete La modificación del machete Te pide No sé 5 machetes Y pueden usar 5 machetes A un golpe O Fulturabilidad Ustedes deciden Claramente Se usan machetes A un golpe ¿Cuándo reciclarían Los machetes? ¿Cuándo no tienen Modificaciones que construir? ¿Cuándo Ya tienen Todas las modificaciones? ¿Cuándo Ya tienen La mesa de reciclaje A nivel máximo En armas de fuego En mecánica En electrónica En ropa Porque no es importante Porque no dan Nada bueno O sea Si ustedes deciden Tengo reciclador A nivel 50 Nada más Cuerpo a cuerpo ¿Qué hago? Bueno Miren Lo único que pueden hacer Es buscar Lingotes de acero Con katanas Nada más Nada más Nada Es así Es triste Aluminio Con el palo de golf Pero no sé Está bien Son malos los palos de golf Pero si quiero aluminio Buscaría más Las latas de cerveza En la que tenía De otros Hachas de hierro Nada La tubería La tubería de metal Da lingotes de aluminio No lo he revisado Ahora podemos revisar Si todo sigue tal cual Porque ahora que lo pienso Esta guía es muy vieja No la he revisado Asumí Que seguía igual Asumí Así que bueno No hay mucho que decir Es así de triste La guía Del armas cuerpo a cuerpo Pero ahora es necesaria Subirla Para que ustedes sepan Lo triste que es también Porque no es útil Útil Como otras cosas Cuando ustedes vean La guía De la categoría de otros Van a ver que es mucho más útil Que la categoría de más Cuerpo a cuerpo Así que bueno Vamos a los ejemplos Muy bien Aquí estamos otra vez A ver Veamos Que tenemos por aquí A ver Empecemos con Lo que más me interesa Que es el palo de hockey Sigue dando aluminio Todo sigue igual Mira la experiencia que da La barrita llega hasta el final De la letra U Vamos a comparar con otra Katana La barrita llega al final De la letra U Y también da cero Sigue siendo la única razón Por la que subiríamos La mesa de reciclaje Y la sierra También Pero da cuero Nada especial El machete No da nada especial Sí Sigue todo igual La guadaña No está en la lista Porque no se puede reciclar Claramente Palanqueta Es lo más bajo que hay Miren lo poquito que da Nivel 23 Nivel 23 Imagínense Nivel 40 Imagínense Reciclar cosas Nivel 40 Una locura No sé cómo se venía Nivel 23 Con mucha paciencia Palo de hockey Sigue dando poco Todo da muy poco Todo da muy poco Y nada Da cosas útiles Sigue dando Lingote aluminio Nada ha cambiado Todo sigue igual Así de triste Como lo ven Todo sigue igual Y nada Si quieren los tiers Lo tienen en el discord La imagen Que la vieron en el video La va a tener en mi discord Que está en la descripción Así que bueno Ya saben Si quieren subir la categoría De armas cuerpo a cuerpo Su única motivación Es tener katanas De full durabilidad En nivel 50 Y conseguir A cero Con poca probabilidad Si tienen muchas katanas En un saqueo Pueden conseguir Y pueden conseguir a cero Puede ser A cero cada 10 minutos Con 5% Puede ser Yo qué sé Yo la verdad Prefiero usar las katanas Pero bueno Si soy millonario Incito a cero Para mi perímetro Nivel 4 Puedo usar machetes Y las katanas Las reciclo Puede ser Esa sería la única razón Por la que diría Suban armas cuerpo a cuerpo Tengo un millón De katanas Y quiero reciclarlas Para conseguir a cero Bueno Suban Armas cuerpo a cuerpo Así que Terminemos Bueno gente Hasta acá El video De la mesa de reciclaje De las armas Cuerpo a cuerpo Espero que les haya gustado Para que sepan Cómo funciona Que el palo de golf Lo pueden usar Para reciclar Y subir de nivel rápido Ahí la verdad Me da igual Si el palo de golf Lo meto entero Con poca durabilidad Porque son una Verga Los palos de golf Así que bueno Si les gustó Denle like Suscríbanse Y activen la camarita Para más videos de mi Y también en la descripción Tienen el Discord El Instagram El Twitter Y la plataforma Morada Donde hago directos Todos los días Menos martes Así que bueno gente Nos vemos En un próximo video Hasta la próxima Adiós